¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos Y gracias por estar del otro lado Hoy de la mano de Colgate Argentina Estamos en este ciclo que se llama Influencers del optimismo Porque entendemos que cuando la vida se vive con optimismo Los resultados son superadores ¿Está bien Milagros? Perfecto ¿Te presento? Es muy talentosa con de todo Juega en Racing, juega en la Selección Nacional Juega y es fanática del fútbol desde que es así de pequeña Bienvenida Milagros Menéndez Fuerte el aplauso para ella, por favor ¿Bien? Todo bien, todo bien ¿Antento? Sí Un placer estar acá contigo No, gracias por venir a estar acá a charlar un poco Optimismo ¿Qué lugar ocupa en tu vida el optimismo? Creo que el 100% A ver ¿Qué es lo que te pasa con el optimismo? Vos estás en una actividad que si no le pones optimismo Me voy para abajo ¿Sí? Sí, es una actividad super machista Sabiendo que no la mujer tiene que luchar contra todo Y creo que así lo hice Como bien vos dijiste Desde que soy así chiquitita Desde que soy así chiquitita lucho contra todo Pero desde que soy así chiquita dijiste Voy a ser jugadora de fútbol profesional Sí ¿En qué momento fue eso? Mi idea era irme a jugar a José de Mar del Plata Mi idea era irme a jugar a Buenos Aires Y no tenía en la cabeza que hoy iba a lograr todo lo que he logrado ¿Y qué lograste? Contame Logré jugar un mundial Logré jugar un panamericano Ser medallista panamericana Logré vivir del fútbol Y logré hoy ser jugadora profesional ¿Y con qué te encontraste? ¿Con qué adversidad te encontraste? Con que el fútbol no es para mujeres Que la mujer vaya a dar los platos Y hoy Todo muy moderno Gana los platos vos, ¿entendés? Exacto Pero nada, sí Luchás contra todo Luchás contra todo Pero hoy me siento orgullosa de todo lo que logré Como te dije Arrancás jugando a la pelota Entrenando de chica Le mandaste a tu familia Yo voy a ser jugadora de fútbol ¿Y qué te encontraste ahí? ¿Qué te pasó ahí? No, mi familia siempre me bancó Me apoyó Imaginate que de chica yo dormía con la pelota bajo brazo Mi viejo papá me decía Hija, sí, hija Me gusta la pelota, papi Él siempre corrió en auto También yo Tuve mi pasado automovilístico Siempre de deporte de hombres Nada, he pasado contra todo eso De chica me Jugaba en un equipo En una escuelita Con hombres Y tuve que pasar a A liga Y le dije a mi vieja La podemos hacer pasar por hombre Le cortamos el pelo a mi mamá ¿Cómo? Claro, me querían hacer pasar por hombre Para pasar a liga Porque la liga no permitía mujeres Y hoy en día sigue pasando eso Pero que un director técnico De niños Te dijo Vamos a cortarle el pelo Para que juegue con los hombres Y yo le dije No, a mi hija no le cortas el pelo Así que tuve que Esperar dos años Para jugar fútbol femenino Porque allá en la escuelita La típica No era yo la grandota Y todos los nenitos Que hacían el cojito Yo lo había hecho 20 mil veces Pasabas el trapo Sí, así que no Tuve que esperar dos años Para volver a jugar al fútbol Juego con mujeres ¿Y qué pasaba? O sea, tu infancia Era todo el día con la pelota Todo el día Todo el día En el colegio Las chicas juegan al matador Y los hombres a la pelota Y yo me iba a jugar a la pelota Sí Bueno, entonces andan a la recomecia A mi me pasaba todo lo contra él Yo me iba a jugar al matador Todo el tiempo O a la casita Porque no hay caso, ¿ves? Con el fútbol yo Después me vas a tirar algún tip O algo Sí, no hay problema Un jueguito, una cosita No hay problema Mi mejor anécdota Con el fútbol es en la playa ¿No me derrumpiste la cabeza a un nene? Sí Peleé con el padre Todo malo O sea, pelota Viene una pelota Mi puñado, muy futbolero Me dice Rada Pasaré la pelota al chico Pasé la pelota La tenía que pasar allá Le pegué Y volteé a un nenito Pobrecito Pobre nene Y me esternaron Y pobre pelota No, en serio No, no, no 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 Dios mío Nada Y como te digo Pasé por muchas cosas Por el machismo Más que nada ¿Y qué te pasa con esto De vivir la vida con optimismo De ir para adelante Aunque haya obstáculos Vos lo pregonás Lo intentás De hecho en tus redes sociales Lo contás Sí Yo siempre digo que Que querer es poder ¿No? Y que los sueños se cumplen Si los trabajás Sí está un poco esa idea ¿No? De que vos si soñás Soñás Claro Sí, bueno Pero si no Laburás Claro Es así Entonces yo dije Chica Quiero ser futbolista Y qué tengo que hacer Para O Quería jugar en la selección argentina ¿Qué tengo que hacer Para jugar en la selección argentina? Me tengo que ir a jugar a Buenos Aires Dejar tu casa Dejar la casa de los viejos Dejar mis amigos Mi vida allá Dejar los cumpleaños Las fechas especiales De mi familia Todo Jugar al fútbol Dedicarme profesionalmente A 100% Y llegar a la selección Y hoy llegué Hoy juego a un diálogo O sea Vos eras una nenita Que dijiste Yo voy Yo siempre soy una persona Que voy para adelante Siempre O sea Cuando vos eras chiquita O sea No exist Sí existía El fútbol femenino Pero No era Pero sí Muy por atrás No Nada Ninguna liga Nada O sea Mucho en las redes sociales Sí ¿Y qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Ponés fotos? Entregando Claro El día a día De lo que hago Me levanto Me tengo unos mates Te desayuno bien ¿Cuál es la red Que más usas? Instagram Yo tengo acá un juego Para hacerte Tengo tres Tres tarjetas Agarra Agarra una ¿Esa? ¿Cuál es? El archivo El archivo Andate a ese momento Pensalo Visualizalo Ese momento En el que para vos fue Fue bisagra Y Y cambió Algo Yo creo que cambió No solo en mi vida Sino en la vida De toda futbolista El mundial El mundial fue un antes Y un después En el fútbol femenino Ajá Pero te lo digo así ¿Por qué? Porque nos hicimos más visibles Porque Creo que Un mes después del mundial Se hizo profesional el fútbol Así De la nada Se hizo profesional Fue increíble Porque Volvimos al mundial Nos recibió mucha gente Muchísima gente Había fotos En los instagram De que No sé yo En los lugares donde venían Televisores Todo Había uno de Rappi Mirando así No Onda Increíble Después dicen que el fútbol femenino No mueve Y mirá 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 Yo creo que Sí como te digo El mundial fue un antes Un después En mi vida Y en la vida De toda futbolista Reciente miraba el tatuaje Vivir el momento ¿Qué es eso? Para vos ¿Qué significa vivir el momento? Estar en el momento presente Lo pasó Ya pasó Lo que viene No sabemos que va a pasar Yo siento que Me lo hice porque Tenés que vivir El momento Obviamente Pero Creo que cada momento De tu vida es único Hoy estás Mañana lo sabés Hoy puede ser Que yo Podés jugar el mundial Y en cuatro años No lo puedo jugar Entonces creo que Vivo cada momento Como si fuera El último en mi vida Por eso Es esta frase Aguante vivir el momento Aguante vivir el momento Sí Y Hablando de vivir el momento Hoy Millie con todo lo que pasó Jugadora de la selección Jugadora profesional en Racing Con todo lo que lograste Con La bandera de las mujeres En el fútbol Sos una banderada Del fútbol femenino Está la Millie chiquita Con la pelota Hoy está la Millie Más grande Con un montón de caminos Recorridos Le tenés que mandar un audio Dándole un consejo O diciéndole algo Que ella todavía no sabe ¿Qué le decís? Yo le diría Mira Millie La vida te va a poner Muchas trabas Pero si tu objetivo Es jugar al fútbol Anda por ello Así que Sí Le diría que Que nunca deje de soñar Que no afloje Que si se pone una meta Que vaya Sí Contra viento y marea Aguante Aguante Como todo ciclo Tenemos un hashtag En nuestro ciclo De influencers Del optimismo El hashtag es Sigue sonriendo Si tuvieses Que ponerle A un momento De tu vida Ese hashtag Sigue sonriendo ¿Cuál es? Un momento Puede ser Un momento Muy buena onda Un momento adverso En el que vos Con la sonrisa Con el optimismo Como que le hiciste Una toma de karate Yo creo que Cuando me dicen Que no puedo Así como decís Así No puedo Onda No puedo De verdad De verdad Me está diciendo Que no puedo Yo creo que ahí Cuando me dicen No podés Sos mujer Nada Me le río en la cara Y tiro esa sonrisa ¿Y qué te queda? ¿Qué pensás? O qué querés Que ves adelante Para dónde querés ir? Yo quiero que la vida Me siga sorprendiendo Qué bien Es así Coincidimos mucho Sí, sí, sí Hablaste de sorprender Y te quiero sorprender Yo En realidad El optimismo Me gusta que me sorprendan A ver El optimismo El optimismo en sí sorprende Porque logra Es movilizador Mueve montañas Hay un amigo Que dice Cualquier mala onda Que hay mucha mala onda En la calle Con una sonrisa Con optimismo Se cambia Se da vuelta Se puede conseguir de todo Conozco gente Bueno A mí me ha pasado cosas Es como la típica frase Un día sin sorreír Es un día perdido Y para mí es así Si no sonreís Te voy a sorprender Con tu propio optimismo Con un juego de magia ¿Te parece? Dale ¿Sí? ¿Vamos a hacer magia? ¿Conocés las cartas de póker? Sí Lo que hay que saber Igual para este juego Solamente es que Hay cartas rojas Y hay cartas negras Dale Las negras son las de picas Y las de trébol Las rojas las de diamante Y corazón ¿Sí? Mazo mezclado Y cortado Por vos Va ¿Vamos? Dale La idea es esta ¿Me dijiste que cartas Te gustan mal Las rojas o las negras? Las negras ¿Las negras? Vamos a jugar con el optimismo Dale Yo voy a ser un tipo Muy optimista Vos también A la hora de elegir las cartas Vos elegiste las negras Por lo tanto A mí me quedan las rojas Dale Mirá La primera carta Siento Lo creo Que es roja Estuve bien ¿O no? Estuve bien Bueno 50 y 50 Podría haber sido así O no Pero yo tengo el poder Del optimismo Quiero que levantes Esa carta vos ahora No la mires No, no No voy a tener trampa Si la miro Y sentilo ¿Para vos es roja o es negra? Para mí esta carta Sin mirarla Nunca la podes mirar Es roja Es roja Entonces descartala Porque vos te vas a quedar con las negras ¿No la puedo mirar? No la podes mirar Descartala Ahora tengo la duda Esta para mí Sin mirarla También es roja Entonces la dejo de mi lado Esa para vos Que es roja o negra Esta para mí es negra Es negra Dejala acá entonces De tu lado Para mí esta es negra Como yo no elijo las negras La voy a descartar también ¿Se entiende la idea? Esa que es Roja o negra Esta es roja Es roja descartala Esta para mí es roja Esta para vos Negra Esta es roja Ya lo entendiste Perfecto Negra Esta es negra Roja Esta es negra Negra Esa es roja Listo Y esa Y esta es negra Todo el mundo quieto Acá están todas las cartas En las que dudamos O en las que Estábamos seguros Mirá están ahí todas Rojas, negras, rojas, negras Bueno Estas serían rojas Estas serían negras Según nuestro optimismo Yo soy mago Y fíjate Yo que tenía que elegir las rojas Tengo Dejala acá Tengo rojas Roja 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 Y absolutamente Todas las cartas rojas Soy un tipo muy optimista Lo que también Por lo que veo Vos también sos muy optimista Porque elegiste Negra 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 Y todas las cartas negras Muy buena Qué optimista que soy Increíble Es una masa O sea vos te das cuenta Que la confianza Que tenemos Somos dos personas Donde ponemos el ojo Con una bala Obvio Por eso yo jugué tantos años en Huracán Y vos estás rompiéndola En el fútbol Nacional Y dentro de muy poquito Internacional Te lo vaticinio hoy ¿Se dice así vaticinio? Bueno te lo predigo Te va a ir barro Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Buenísimo Mili gracias Gracias por estar acá Sos una bandera del optimismo De verdad A ustedes les digo Pueden seguir mirando Hay dos charlas más Son tres en total Una mejor que la otra Y por favor No se olviden Y sigamos Sonriendo ¿Puedes hacer así? Tiki Ahí está Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!